1, 2, 3, 4 Mi nombre es Seymour Skinner Luché en la guerra de Vietnam Conocí a hombres A hombres buenos Entre ellos mi gran amigo Johnny Él solo estaba de apoyo logístico No le gustaba la guerra No le gustaba luchar Era un hombre de paz Pero por su país Tuvo que luchar Él era valiente No temía nada Solo quería proteger a los suyos Pero un día ocurrió algo terrible Johnny Johnny ¡Johnny! ¡Johnny! Él solo quería volver a casa Abrazar a sus hijos Hacerle el amor a su mujer Tanto es pedir ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Haberme llevado a mí Yo no tenía nada ¿Qué hubiese dicho Johnny? ¡Johnny! 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 Que sí, la verdad es que A ver No era de las más difíciles ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero me hizo gracia Porque era la primera vez Fuera de coña Yo no tenía nada Así que se fue Hermit C